Esto denigra al fútbol, estas cosas denigran al fútbol, estas cosas denigran al arbitraje, las denigran, estas cosas tiran abajo, ¿sabes cuál es el problema? Que seguramente el 90-95% de los árbitros son buenos árbitros, tipos que se prepararon toda su vida, tipos de pasión, tipos de trabajo, tipos honestos, y por muy pocos, por muy pocos. Ponen en tela de juicio la integridad de todo, por eso peleo mucho de uno de los grandes temas que hay para llevar, de esos 15 temas que le proponemos a Chiquitapia para poder debatir en un congreso, es la profesionalización del arbitraje, profesionalicemos el arbitraje, que el árbitro cobre 4 veces más es lo que cobra hoy. El árbitro tiene que ser un profesional del fútbol, el árbitro no puede trabajar en su negocio y después ir a entrenar un rato y después ir a dirigir el fin de semana. El árbitro tiene que prepararse 8 horas por día, como se prepara el jugador, como nos preparamos los dirigentes, como se prepara el entrenador, como se preparan ustedes los periodistas. El árbitro no puede cobrar lo que cobra, no puede cobrar, tiene que cobrar 4 o 5 veces más del arbitraje, lo tenemos que profesionalizar, tenemos que hacer que viva del fútbol, lo tenemos que generalizar, llevarlo a un nivel prácticamente casi perfecto, donde no haya discusión de nada, y a los del bar y a todos, tenemos que confiar en el arbitraje. ¿Has hablado con otros dirigentes de esto? ¿Has hablado con otros dirigentes de esto? ¿Para ir y plantear los náfagos? ¿Viste que siempre dicen que taller es el único que no va o que no levante la mano? No, no, mira, el taller no es que sea el único que no va. Yo no voy, este... no voy cuando está totalmente digitado todo. Claro, cuando se sabe qué va a pasar. ¿A qué voy? ¿A qué voy? ¿Eh? Y yo personalmente he hablado con Chiqui. ¿Eh? Y yo a Chiqui le digo absolutamente todo. ¿Tenés buena relación con él? Yo, como Chiqui, jamás ha dejado de atender a mí. Jamás. Jamás, te puedo decir que Chiqui Tapia no me atiende un mensaje o no me atiende. Me ha atendido siempre. Y me ha dado respuesta siempre. Podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, pero siempre me ha atendido.